Hola a todos y bienvenidos a DressPekkaMN Bueno, estoy aquí en una nueva parte de mi guía de Pokémon Gaia Version la número 25 ya creo, si no lo recuerdo mal Y bueno, os enseño rápidamente el equipo, tenemos aquí al Infernipal 47, Avalak al 42, Donphan al 43, Aguislash que cambia de forma por cierto al 43, Altaria al 44 y Ampharos al 50 Vale, si os acordáis el anterior capítulo, fue un capítulo bastante largo la verdad, se me fue un poco de las manos, más de casi 30 minutos Y bueno, volvimos aquí al Apex Temple y nos quedamos aquí encerrados porque luchamos contra la jefa esta de los New Elders Y la verdad es que aquí teníamos que buscar una salida de alguna manera Pero bueno, a ver, dice Oh, perdóname Tony, perdíme esto, ¿no piensas que este pilar es sospechoso? Si tú miras a través de las grietas, hay una habitación ahí Mmm, lo sé, utilizaré la fuerza de mi guiados para dejarnos pasar Vale, dice, lo sabía, esto debe de ir a una salida, vale, pues salimos por aquí Dice, bueno, parece ser que hemos encontrado la ruta de escape Dice, buen trabajo Marina y Tony ¿Ves profesor? El optimismo nos ha ayudado Sí, bueno, el optimismo y el guiados de Marina Entonces tenemos que ir por ahí abajo, ¿no Marina? Dice, bueno, no quiero ser ruda, pero Charles, tú no tienes ningún Pokémon Quizás deberías esperar aquí, puede ser peligroso Tony y yo iremos primero Servas se puede quedar aquí para acompañarte Dice, hey, ¿por qué me tengo que dar para cuidarlos? Dice, ¿qué ha pasado con tu optimismo? Si Tony y yo salimos lastimados Necesitaremos tus objetos de curación Eso es por lo que tienes que quedarte atrás Es un trabajo muy importante Dice, bueno, supongo que tienes razón Entonces, vamos Tony Vale, pues Habrá que ir por aquí Ahora Ignis Catacombs A ver, ¿qué me dices? Dice, mmm, está bloqueado Pero hay un camino a través de ahí Bueno, pues parece ser que tenemos que ir Espero que aquí no haya ningún Pokémon ¡Oh! Vale, sí, no sé para qué hablo Pero sí, aquí hay Pokémon salvajes ¿Por qué no puedo escapar? Encima me lo envenena a mi cago en la leche En fin, colmillo hielo, fuera Joder, macho Encima niebla, a la fuera Colmillo hielo Madre mía, ¿por qué no puedo pasar? Bueno, al menos, mira Lo subo al 43 Pero me ha jodido un poco, eh, la vida A ver Vamos a ver si tengo algo para curarlo Porque voy a estar bien jodido A ver Vamos a ver si tengo algo Joder, empieza bien el capítulo, eh Cuerda huida Buah Vaya fumada máxima Eh, defensa X Disco misterioso Un full hell Mira Un full hell por aquí Y voy a poner un repelente Voy a poner un repelente A ver, ¿dónde tengo el super repel? Super repel ¿Dónde estás? Aquí Y entonces voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Joder, que complicado es esto Switch Y vamos a poner al Monferno el primero Vale, aquí una Tenemos que ir aquí Una Extraña Compulsión de Tocar esta estatua Leyenda Tony Vale, pues vamos aquí Ah What What the fuck ¿Por qué tengo un Regirock? Y me aparece un Regigigas Vale, y no puedo utilizar ítems Vamos con ¿Por qué me hace ese? Tiene placaje Voy a utilizar este movimiento Que esto es Vale, esto es Electrocañón Tiene 50% de precisión Pero si acierta Lo paraliza No entiendo No entiendo muy bien por qué Vale, ahora sí Y ahora está paralizado No entiendo muy bien por qué Vamos con Hammerarm Que ahora Que esto no me acuerdo lo que era Hammerarm ¿Cómo se llama este movimiento? Joder Vale Voy a ver cómo se llama este movimiento Me ha bajado la velocidad A ver Vamos a ver No es muy efectivo ¿Y por qué narices tengo aquí el puto Regirock? No tengo No entiendo nada No entiendo nada A ver Hammerarm Que es Machada Es Machada Bueno Machada Parece como si fuese un crítico Pues no sé ni para qué le he hecho Zap Cannon Pero el Regirock se lo he reventado Bueno, también le saco 5 niveles No entiendo nada Por qué tenemos que luchar contra el Regirock este Dice Tony, ¿estás bien? He escuchado un ruido Y entonces he visto esa roca desaparecer Cuando te encontré Tus ojos estaban cerrados Es como si estuvieses en un trance Esa estatua tiene que tener algunas propiedades extrañas Deberíamos tener cuidado ¿Qué cosa más extraña el combate este? No he entendido una mierda Pero bueno Vamos por aquí Ya podemos pasar A ver Oh, unas runas raras aquí No pasa nada ¿Y por qué me ha salido Regirock? Vale Aquí dice que el camino se divide en dos Vamos a ir Vale, aquí una de esta Por ahí hay algo Pero bueno, no sé qué hay por aquí Quiero explorarlo todo Bueno, pues entramos por la primera No sé hacia dónde va Lo otro Catacumba Cygnis Vale, por aquí No puedo pasar Entonces supongo que tendré que ir por la otra De debajo A ver ¿Qué narices pasa? Sí, vamos a poner otro No quiero que me toquen los Pokémon salvajes A ver ¿Qué hay por aquí? Más de estas Voy a ir por aquí arriba A ver, ahí eso está parado Otro Vale, supongo que aquí habrá ahora de estas Y tendremos que vencer a Otra vez a las Regigigas Y ahora aparecemos con Regis Y vale, tenemos Hammer Arm Entonces Nos está atacando con Placaje O sea, esto Esto debe estar hecho de tal manera que Para que ganemos el combate Porque si perdemos No sé qué pasaría Uff Mierda Vale Tiene los mismos movimientos A ver, Hammer Arm Vamos a ver Joder Espero que esto lo mate Oh, pues me ha matado él Vale Vale Ah, pues esto está bien hecho Para que no haya problemas ¿Por qué? ¿Pero cómo carajo me vence A ese puto Regirock, eh? A ver, no Hemos ido por aquí arriba primero ¿Cómo carajo me venzo Al tipo este Al Regigigas Me está atacando con Placaje Y me está reventando El culo Ah, no Por aquí no es Por aquí abajo Joder, vaya fail Me está reventando Las narices ¿Eh? Pero vamos mucho A ver Vamos a ver ahora Vamos a ver qué puedo hacerle Tengo Rayo Hielo Zap Cannon Vale Ya empiezo a fallar A ver si le meto un crítico Ah, pero es que ¿Cómo narices me pasó esto? Madre mía Que me parió, tío Pero es que esto es infumable ¿Cómo narices? El otro El Regirock era fácil Pero este no Este no es Este no es nada fácil Vamos a ver Rayo Hielo Cuánto le quita Es que Rayo Hielo Tampoco le quita mucho, eh Vale, gracias Tres Rayo Hielos Bueno, pues con esto ya está Entonces ahora supongo Ahora esto podemos pasar Oh, objeto La Corona Reliquia Vale Eso es para Eso si no lo recuerdo mal La Corona Reliquia Esa era para Uf, uf, uf Aquí hay cosas muy raras La Corona Reliquia Esa era para Venderla y te daban dinero En un objeto de quinta generación Que encontrabas en las Ruinas Submarinas Vale Ya sé que he venido por aquí Quiero ver a ver si Lo de arriba Digamos esto está abierto Porque se ha quitado el de este Vale, sí Ah, no, no No está abierto Vale, pues entonces sí que tenemos que volver por ahí abajo Por aquí no es Vale, entonces vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Joder, macho Esto es un puto laberinto Eh, nada Por ahí no hay A ver, vamos a pasar por aquí A ver qué narices hay Por arriba Por abajo Vale, aquí Aquí sí que hay otro Que hay aquí abajo Una roca, vale Vale, y supongo que esta será con Registil Macho, pero que poca defensa tiene Registil Vale, aquí está Registil Flash Cannon Vamos con Vale Tackle Bueno, de todas maneras somos más lentos Vale Contra este no voy a tener ningún problema para vencerlo Venga, vamos otro Hammer Arm Otra machada Y ya está Básicamente Este ha sido fácil, joder Pero Regigas era Con Registil era difícil, eh Venga, Regigas muerto Y ya está Vale, pues ya está Se acabó A ver Objeto por aquí MT-02 Que no sé lo que es MT-02 Vamos a verlo Que es MT-02 No, mierda Vamos a ver MT-02 Que es MT-02 Ah, Garra Dragón Hostia, pues Garra Dragón quizás no está mal Vale A ver Por aquí puedo pasar Vamos a ver Por aquí Es que me da Me da mal rollo De que no De que me esté perdiendo algo del otro lado Entonces quiero ir rápido Voy a ir rápido Lo que voy a hacer es voy a ir rápido A ver si No, por aquí no es Vamos a ver si puedo volver ahí atrás Porque me da que El camino este es el Quiero ver que Ah, veis Ahora está abierto Y aquí hay un objeto Vale Ya me lo pensaba Orbe Yade ¿Eso qué narices es? ¿Eso para qué sirve? Orbe jade Tiene más un objeto Dice Un objeto que tiene Un orbe brillante Que tiene una conexión con el monte Ignis Bueno, pues No pasa nada Supongo que eso sí que lo tendríamos que recuperar De alguna manera Tal y como está A ver, vamos por aquí Ahora sí que sí Bueno, ya está hecho todo Podemos avanzar Vale Por aquí abajo Vamos a ir ahora por aquí Ahora sí que tenemos que ir hacia abajo Vale Aquí 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 Joder anda Que también esto Vale Hemos bajado más todavía Y hay una salida ¡Ahí Tony! Vale Deberíamos habernos dividido Por el camino Parece ser que has encontrado La salida, ¿no? Puedo Sentir el aire fresco De fuera Dice Hemos estado en esta cueva Durante mucho tiempo Está empezando Hacerme daño Hacerme mal la cabeza No puedo ver el sol Vámonos Y salimos por aquí Dice Bueno, ¿dónde estamos? Dice Esto debe ser el Valle Ignis Aunque no creo que tengamos mucho tiempo para explorar Charles está en lo cierto Es urgente que volvamos rápidamente A Agile City Los nuevos elders Ya deben de tener La figurita tableta O no sé cómo traducirlo Pero bueno Pero ellos no saben Cómo usarlo Al menos por ahora Eso nos da Un poco de ventaja Aunque solo sea un poco Mi peliper Puedo usar Puedo usar Vuelo Para llevarnos de vuelta A Agile Dice No creo que Me pueda unir a vosotros Solo os Dice Solo os haré Perder el tiempo Dice 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 que Winmy City No está Está muy lejos de aquí Voy a tomar La cabina teleférica A Celanto Town Dice que su biblioteca Debe tener Información Necesaria Genial Stay safe Charles Vámonos Servar y Tony Y nos lleva ahí Dice Dice Está bien de ver Que nuestro equipo Está todavía intacto Entonces Sobre el otro tema Los nuevos elders Han capturado A los tres Pokémon titanes Sin embargo Estos titanes Son solo una pieza Del puzzle Los antiguos De Orbut Sellaron A Regigigas Lejos Con una gran Con lo Con una ingeniería De lo más compleja Eso es porque Eso es por lo que robaron El tablet idol ¿No? Si Por suerte Nuestro análisis De Del ídolo De la tableta Se completó Antes de que llegaran aquí Eso significa Que Conseguimos determinar Que Movimiento Activa Al ídolo Ese movimiento Es Molten Race Esto no sé que carajo Es Molten Race Esto existe Esto es un movimiento Molten Race No, no Esto se Esto se lo han inventado Completamente Esto no es un movimiento Que exista Es un movimiento Muy raro Que Solo unos pocos entrenadores Han llegado a ser expertos De hecho Solo conozco Un hombre Que Enseñó Ese movimiento A los Pokémon Ninguno No otro Que el campeón De la liga de Orbus Herschel Dice Guau Que twist No tenía ni idea Que Herschel Fuera el campeón Joder No es conocido Si es el campeón Dice Si El es bastante reclusivo Herschel Ni siquiera Quería el puesto de campeón El tiene una Estricta política De no interferir Con política Es bastante raro Que el quiera Luchar Contra los nuevos Elders Por si mismo Pero si tuviésemos Alguna oportunidad De parar A los nuevos Elders Entonces tendremos Necesitaremos Aprender El Molten Race Que no se muy bien Como lo traduciría Pero bueno Tony Tu tienes ya 7 medallas de gimnasio Eso significa Que tu solo necesitas Una más Antes de que puedas Luchar contra Herschel El último gimnasio Está en Ciudad de Almas Eso está al norte de aquí Dice Que debería hacer yo Doctora Quiero ayudar Dice Bueno Estoy seguro De que Charles Podría serle de ayuda Dice Mirar por A través de todos Esos libros En la biblioteca Celanto No puede ser Difícil Dice Bueno No es un Trabajo muy glamuroso Pero haré lo que pueda Para ayudar Dice Celanto Town Vamos que llego Vale Pues se va Adiós el rival Dice Tu deberías de tener esto Es la emo por fuerza Y vale Y nos da Fuerza Vale Es la última Estaré aquí Y miraré Todo lo que va a haber En Molten Rage Y Eso significa Que Herschel No será tan cooperativo Como pueda parecer Buena suerte Tony Y vale Tenemos que ir A lo Amas Town Que es para Ir al último Gimnasio Madre mía El campeón No quiere ayudar No quiere hacer nada A ver Voy a mirar el mapa A ver Donde narices está Todo un mapa Donde está esto De lo Amas Town Debe ser esto De aquí No Si Vale Ya sé a donde Tengo que ir Tengo que ir Strike forward Y vamos por aquí arriba Que era donde habíamos Encontrado la llave En el capítulo pasado Creo que fue Entonces vamos a ir Lo más Rápido que podamos Ya habíamos luchado Contra estos tíos Vamos a utilizar a otro Y creo que Me voy a comer El de este Porque Ah vale Por fin Esto está desbloqueado Ahora Que antes no estaba bloqueado Y entonces aquí Simplemente tenemos que Joder Esto que es un rancho Vamos a ver Que hay aquí Vale O sea Tenemos que alimentar A los Marip Tenemos que alimentar A los Marip Ahora Esto es una misión Un poco secundaria Pero bueno No Esto es un Miltank Tenemos que buscar A Marips A ver Y donde carajos Están los Marips Vale Aquí hay un Marip Vale Si le damos Una Vaya Oran Vale Uno menos Vamos a ver Aquí hay otro A ver Que recompensa Me da Oh Me puede dar A lo mejor Me da la Anfarosita A lo mejor Me da la Anfarosita Este tipo Poca broma Poca broma Poca broma Con esto Vale Aquí hay dos Creo que por ahí No había nada más Vamos a ir rapidamente Por aquí Poca broma Que me puede dar A lo mejor La Anfarosita A ver Aquí no había nada No No hay nada Vale No Nos impropone Un cambio ese Vale Aquí hay una de esta Y aquí hay un tío Que quiere luchar Contra nosotros Bueno Mira Oye Primer combate Del día En serio Rancher Roger Envía Tauros Bueno Ya el otro Tenía un Buffalant Y un de este Vamos con este Tauros Venga Le quería hacer A bocajarro Pero bueno Vale Tengo que cambiarlo Automáticamente Porque Infernep Está bastante destrozado Ahora con movimientos Pero Con movimientos Digo Con el cambio de estatus Pero bueno Vale Nivel 48 Perfecto Más nivel Más poder Envour Envour Ah mierda No te he curado a ti Hijo de mi vida Mira Podría haberle utilizado al otro Pero bueno Lanzaría más Muerto Fuck En fin Vamos con este Vamos con Terremoto Y vale Ya está Adiós Envour Gracias por haber participado Al menos tú me ganas Algo de experiencia Y vencemos al Rancher Roger No era la mejor Utilizar Pensaba que me iba a Utilizar algún movimiento De tipo físico Pero no A ver Vamos a ver Tu que hay por aquí Oh Otro Marip Ya van 3 Vale Vale Pues este Marip Ya está No No voy a poner un repelente De momento Aunque tendría que comprar más Porque Oh Un Migdiana 100 monedas Ojo Esto es gigantesco Vale Aquí otro Marip Ya van 4 Y me queda Una más A ver Vamos a ver Aquí hay otro Aquí hay otro combate Me viene bien Porque todo lo que puedo ganar De experiencia Es poca Vale Y que me envían Gurgist Y Grumpik Vaya combinación Más extraña Pero bueno Monfermon Y Elephantmon Bueno Vamos con rueda de fuego Este Y tú que puedes hacerle Desenrollar mismamente Vamos a ver Desenrollar Bola sombra No pasa nada Rueda fuego a este Gurgist debilitadísimo Y vamos contra el Grumpik Ahora Power gem Eso es joya de luz En fin Voy a utilizar al X-Lash Y tú Hazle Para atizar Mismamente Vale Aquí ahora no me quita mucho Y ahora lo que me encanta Del X-Lash Es esto Vale Oh no Esto es danza caos Encima me tiene que ir Y vale Todos confusos Vale Atizar Ahora lo mato Bueno No hemos podido ver el No hemos podido ver el El X-Lash En su forma Pero En su forma filo Pero bueno Da igual A ver Vale Aquí no hay nada A ver Vamos aquí Oh Aquí está el último Marip Y ya está Ya va Eran cinco A ver Vamos a acabar de explorar Que hay por aquí Oh Objeto Oh Yes La Anfarosita Por fin Tengo la mega piedra Que quería Por fin Tengo la mega piedra Que quería Ahora Si la Anfarosita Estaba aquí Que ¿Cuál es el Por fin Menos mal Ahora tengo a mi mega Pokémon Ya está Ya puedo tener al Mega Anfaros Tío Que era el que quería Aunque tengo dos Pokémon De tipo dragón Ahora la verdad Vale Vamos a ver Que hay por aquí más Objeto Una pieza Un trozo de estrella Y aquí tiene que haber No sin antes Que un Ledian Nos moleste En el camino Vale A ver Aquí Aquí no hay objeto Oh Un fósil aquí Clover Cover fósil Hostia Que curioso Que hayan los Los pasos Estos extraños De quinta generación En el juego este Clover fósil Eso no sé Un DDN Clover fósil No sé qué es Ah Es el fósil Del Tirtúa Es el fósil Del Tirtúa Vale Vamos a ver tú aquí A ver Vamos aquí Combate rápido Contra esta Tres Pokémon Un Go-Goat Go-Goat Al nivel Cuarenta y tres Uh Tiene Bulldozes Oh Bulldoze Qué movimiento Este movimiento Es Terratemblor Vale Go-Goat Debilitado Rapidash Vale Vamos con este Qué gusto da Tener terremoto En este tío Qué gusto da Tener terremoto En Donphan Ahora es una máquina De matar Menos mal Y Donphan Nivel cuarenta y cuatro Genial Guay Del Paraguay Y Buffaland Vale Buffaland Vamos con este otra vez Una Bocajarro Y ya está Se acabó Buffaland Adiós Gracias El segundo que vemos En este rancho Pues este rancho Es grande De narices Es grande De narices Vaquera Hada Co-Goat A ver Tú qué quieres Vale Objeto por aquí Vale Piedra Día No piedra Piedra Sunstone No es piedra día Eso es piedra solar Vale Creo que puedo volar Con este Fly Vale Vamos aquí a Cell City Rápidamente Voy a ir a Voy a ir a curarme Rápido Así tengo al Avalak Otra vez Y voy a comprar rápidamente Super Repels Eh Dónde están los Super Repels Es Bueno Si voy a comprar un par de Voy a comprar cuatro Revivirs Bien Me viene bien Y Super Repels A punta pala Porque solo tenía tres Y me está quedando sin Vale Con esto ya tengo más que suficiente Para poder afrontar la aventura Otra vez Y Volvemos aquí a lo Amas Fields Vale Pues Bueno Pues nos sale un gran pick aquí Y ahora sí que lo que vamos a hacer Es recuperar Nuestro Bueno Antes que nada Aquí voy a poner el El Repelente ¿Dónde está el Repelente? ¿Dónde está el Repelente? Super Repel Super Repel Joder Joder Que capítulo tan interesante Por fin encontró la Amfarosita Que esto era muy Muy necesario Pero muy necesaria La Amfarosita Vale Era aquí En la casa esta A ver Si Está alimentado Acepta este TM ¿Y esto qué es? Tijera X Bueno No pensaba yo que nos diesen Tijera X aquí Pero bueno Nunca está de más Y ahora sí que sí En principio Podemos pasar Todo esto ya está hecho Bueno Espérate Ah no Por aquí es por donde he venido antes Y vamos por aquí A ver qué hay aquí Lo Amastown Uh Sargento Stonehouse Vale Pues Vale Pues aquí está Parece ser que esto es Lo Amastown Lo Amastown Madre mía Pues sí Es grande este sitio ¿Y cuánto llevo grabado? Vale sí Pues bueno Es suficiente para hoy Nos hemos pasado eso Por fin Tenemos la Amfarosita Que era lo que Era Es la única ¿No? Porque ¿Quién me puedo evolucionar? ¿Quién me puedo mega evolucionar del equipo? Amfaros y Altaria Son los únicos Pero tengo la Amfarosita Que era lo que quería Y Bueno De momento yo chavales Lo voy a ir dejando aquí Capítulo Bastante interesante Hemos salido de De la Cueva esa Hemos Travesado aquí Hemos llegado A la última Al último Pueblo Del juego Donde está El último gimnasio En el siguiente capítulo No sé si lucharemos Contra el líder del gimnasio En cualquier caso Sí que exploraremos el pueblo Y entraremos al gimnasio En fin Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Darle like Me gusta Y nos vemos En la siguiente parte De mi guía de Pokémon Gaia Hasta la próxima Adiós Adiós